El puro que les mostré hace un momento es un puro que es una muy buena imitación, ahí están viendo lo que les saqué de ese puro. Este es otro puro que hoy iba espléndido, que también se los voy a abrir, se los voy a toster, para que vean la calidad de imitación que tiene esto. Este es el puro que más se consigue en el mercado, porque es el puro que se vende más barato, ¿por qué? Porque es un puro que está hecho de verdad con puro desperdicio y mugrero, que quién sabe que nos estemos fumando cuando hacemos la prueba de fumarte. Inclusive la anilla ni siquiera tiene los controles de calidad completo, ni el color, ni la cantidad de puntitos que debe tener. O sea, tienen muchas características que nosotros podemos identificar para checar que es un puro original. Este está un poquito más seco, pero lo quiero hacer para poderlo hacer más rápido a la demostración. Donde ya le voy a quitar la capa, que a duras perras le alcanza a cubrir el puro. Y le voy a quitar ahora el capote. Que es la parte que agarra la liga. Pero lo que quiero que vean aquí, cuenta que le quite esto. Este puro, que también está hecho con puras palibres, que no deben tener. Quiero que vean la liga que le ponen. Donde se supone, y les vuelvo a recordar, que las ligas son medias hojas completas, por eso son puros premium, ¿verdad? El puro premium está considerado que es un puro de tripa larga, que eso quiere decir medias hojas completas, ¿verdad? Hasta donde alcance según la longitud del puro. Esta es parte de la capa que se supone que deberíamos estarle sacando medias hojas completas. Ahora, fíjense nada más, la liga, que se supone que la liga era parte del tripa. Mira nada más, mira nada más, pura pedacera. Estas bolas son los tapones que no hacen posible que fluya el aire cuando uno se está fumando el puro. ¿Verdad? Son puras pedaceras y tapones que les hacen y les ponen en el centro. No tienen ni siquiera una hoja completa con puros paros en el centro. Puro, 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 puro desperdicio completo, ¿verdad? Y esto pues obviamente hace que los puros, miren nada más, que los puros no tengan fin. Todo esto que les estoy haciendo aquí, se lo estoy enseñando, es como si estuviera desbaratando un cigarro, ¿verdad? De pura picadura, de cómo están hechos los cigarros. Bueno, esto es lo que se fuma en la gente que compra los puros que no son originales de Coiba, ¿verdad? Y vayan ustedes a saber todo este desperdicio, cómo está. Esta es una imitación terrible, ¿verdad? Pues habrá Dios que tenga, a una imitación que también es muy buena, pero se pueden llevar la sorpresa, porque viendo un puro como este, pues pueden creer que es un puro original, que no lo es, ¿verdad? Y este, ninguno de los dos. En la otra ocasión les voy a destorcer un puro, donde van a ver la diferencia de cómo están torcidos y de cómo están armados, para que entonces, cuando vean esa comparación, puedan decir que van a comparar completamente A con Z. No hay punto de comparación de cómo estén hechos los puros y con su selección de tabacos, ¿verdad? Pero eso lo hacemos en otra ocasión. Aquí lo importante es que tengan cuidado con lo que compren, porque es lo que más está en el mercado. Como les vuelvo a repetir, de cada diez cajas que entran al país, nueve son falsas, así es que, pues evítense la pena de fumarse algo que no vale la pena, y como les repito, pues búsquenlos en la Casa de La Habana, donde somos distribuidores autorizados. Bueno, ahora, con todo el dolor de mi corazón, voy a destorcer un puro original, que es un crimen, es como si me estuvieran pidiendo que le regalara un dedo, ¿verdad? Pero bueno, porque me encantan los puros. Me va a volver hasta el alma, porque me encantaría fumármelo en vez de destorcerlo, que no lo puedo volver a torcer. Pero les voy a demostrar el porqué. Nada más vean la calidad de la etiqueta, comparada con las otras, o sea, decía manilla, comparada con las otras que hemos estado abriendo, y por ahí las tengo, ¿verdad? Nada más la calidad de impresión, las pueden ver de una con otra, ¿verdad? Este, pues es un mundo de diferencia. Esta es la original y estas son imitaciones. Ahora vamos a empezar quitándole la tapa. Que si ustedes se fijan, vean la cantidad de tabaco que lleva, simplemente la tapa. Y les puedo quitar la tapa completa, como ven aquí, que ninguno de los otros puros se la podemos sacar completa. Nada más para empezar desde aquí, ya estamos hablando de una gran diferencia con los puros que les mostré, de este mugrero que tenemos tirado aquí. Ahora le vamos a quitar la capa, ¿verdad? Esta capa, para que vean cómo está torcido este puro, ¿verdad? Nada más que la quiero sacar desde el principio para poderla destorcer completa. Este, y que la vean cómo es el tamaño de lo que envuelve al puro, ¿verdad? Aquí está, donde arranca, ¿verdad? Es distinto a la cantidad de tabaco que lleva en la pieza original. Y si se fijan en la calidad y se ven cómo viene cortado, todos los puros y las capas tienen esta forma y tienen esta línea para darle la parte final y que quede amarrada en la parte de la punta de la longitud. Que en las otras tampoco está así. Nada más ahorita van a ir viendo la diferencia del color y de la calidad de lo que habría aquí con lo que les estoy enseñando acá. Ahora este es el capote, ¿verdad? Que también el capote son hojas que hacen la misma función de la capa, pero esas son las que agarran la liga. Y si se fijan, aquí estamos sacando las hojas completas, ¿verdad? Completamente enteritas, que en ninguno de los puros que yo les he enseñado vienen así. Era pura pedacera con palillas en el centro y aquí les estoy demostrando qué es lo que estamos sacando, nada más del capote. Nada más del capote, ¿verdad? Nada que ver con la pedacera que sacamos de aquí. Son medias hojas en el capote. Falta que saquemos la liga, ¿verdad? Esa, como les repito, el capote es el que agarra la concentración del puro y aquí es donde se juntan las hojas, donde hace la tripa larga de cada tabaco, ¿verdad? Aquí están las tripas largas de cada tabaco, donde se vienen juntando, que uno es el volado, el seco y el ligero, ¿verdad? Que en ningún caso de los que les mencioné, vienen las hojas como aquí, que vienen completas, ¿verdad? Digo, obviamente que el del agujito de capo. ¿Verdad? Aquí está. Aquí está el que comienza su hoja completa. En ningún lado tiene palillos, ¿verdad? Como los he sacado a los demás, ¿verdad? O varas, ¿lo conocen cómo le llaman ahí? Acá le decimos despalillación. En ninguna parte de esas que les estoy enseñando de la tripa larga, estos son los que te da la fortaleza del aroma y de la combustión, tiene nada de eso que les estoy diciendo. Y ni en ningún lugar se han dado cuenta que en ningún lugar tiene pedazos de tabaco como tapones para hacerle la forma donde cubren los huecos de la uniformidad que tienen los otros tabacos. Por eso están, estas son medias hojas también, ¿verdad? Es la característica más importante de los puros premium, que sean tripas largas de tabaco. Qué lástima que estoy usando este puro porque sería un placer estarme fumando un cohibla siglo IV, pero bueno, lo tengo que hacer para poderles demostrar lo que nosotros ofrecemos a los clientes, que es puro tabaco premium, de tripa larga, que como les digo, son partes de la denominación de origen, que tienen que estar torcido por manos cubanas fabricadas en Cuba y de tripa larga, que aquí estamos cumpliendo con todos los requisitos para que se pueda considerar un habano, ¿verdad? Pueden hacer el comparativo, aquí está perfectamente bien unificado todo lo que les saqué, y acá pueden ver cómo les saqué toda esta pedacera que en ningún lado significa nada, ¿verdad? Entonces aquí está demostrado lo que nos fumamos, los que tenemos puros premium, que compramos en la casa del habano, y lo que pueden conseguir en el mercado de afuera, que pues prácticamente pueden comparar, que estamos hablando de chile y papayas, completamente diferente, no tiene que ver una cosa con otra, así que no se les olvide, vayan a comprar a casas autorizadas para que no sigan siendo engañados, y en el sabor, y en el quemado, y en el torcido, pues ya se dieron cuenta que no hay comparación alguna. Gracias.